Ya lo sé, qué extraño es verte aquí y verte atrás Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A qué quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no coincido Ya lo sé, estoy en paz Nuestro amor fue un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Porque trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de olvidar lo intento Pero no lo consigo ¡Eso! Te quiero así Deliciosa en sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Te quiero así Esruendosa y delicada Entre herida y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vaya Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en día Más Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desanima Ay, tu amor me controla Y tu amor me desanima Ay, tu amor me controla Me vence mi amarrad Mira que me hace bien, ay que me hace bien Te quiero así, tan precisa equivocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espalda Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende en mi alma Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Me embulsa, me encanta Ese Ese A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentir ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio te darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada A quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio te diste lleno Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás un mundo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Te miro y yo en el espejo Y me siento estúpido Y orgullo Y luego te imagino Te miro y yo en el silencio te darás tu corazón Te miro y yo en el silencio te darás tu corazón A quien le dejarás tu aroma en la cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio te darás tu corazón Y luego en el silencio te darás tu corazón Te miro y yo en el silencio te darás tu corazón Y luego en el silencio te darás tu corazón Y luego en el silencio te darás tu corazón Y luego en el silencio te darás tu corazón Y luego en el silencio te darás tu corazón Y luego en el silencio te darás tu corazón A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regalara Le fui poniendo un poquito de amor Y fue brindando mi alma Que en el silencio te darás tu corazón Para que no se daño Y de aquella flor y el dueño soy yo Y a prometer cuidarla Para que nadie le robe el dolor Para que nunca se vayas De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno me he dado a calor Para que no se hagan Y aquella flor en el duelo soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de ti Para que nunca se vaya Y en el invierno me he dado a calor Y en el invierno me he dado a calor Y en el invierno me he dado a calor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el infierno lleno mi gatito de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Para que nunca se vaya Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mis brazas Tanto fiel que tierno amor Mi devoción y mis diánser Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer ¡Ayúdenme! ¡Valió la pena! Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu labone Esta es para mi vida, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Lo que era necesario para estar contigo Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu labone ¡Valió la pena! Esta es para mi vida, pero a tu manera Enhorabuena ¡Valió la pena! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Pena valió la pena, pena valió la pena! ¡Pena valió la pena, pena valió la pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena valió la pena! ¿Quién es el hombre que la lleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? ¿Quién eres tú para retarme a las estrellas? ¿Quién eres tú para retarme a las estrellas? ¿Quién eres tú para retarme a las estrellas? ¿Quién para retarme a las sábanas? ¿Quién eres tú para retarme a las estrellas? ¿A mí te hizo a mí mi amor valgo de veras? Como Colón, yo nada leí de toda su piel Yo también Lame con mis poquitas de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a otro hombre mujer ¡Cállate! ¡Cállate! Yo también lame Y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mi espalda Yo también sentí Que ya fue mi amor No solo pasión entre las sábanas toras Yo también solo vivía por ella Y si la media le consigue a la luna llena Con su amigo, buena mamá Y así me sé ¡Arriba! Yo sentí los latinos esta noche ¡Arriba! 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 sin parar, le empezó a venir fue su tierra, cielo y mar la hice feliz te quiero así deliciosa y sospechada porque creo en tu palabra porque yo siento que aún te necesito porque me alteras las ganas te quiero así es rendosa y delicada entre herida y nostalgia porque me gusta tenerte vida mía y no quiero que te vayas porque el amor cuando esperanza le da el alma nos acorde los sentidos y de pronto descubrimos que la piel se enciende en mi alma ¡Ay, déjame bien! ¡Ay, déjame bien! ¡Tu amor me hace bien! ¡Tu amor me desarma! ¡Ay, tu amor me controla! ¡Ay, déjame bien! ¡Oh, me vence en mi alma! ¡Ay, déjame bien! ¡Ay, déjame bien! Si eres mi reina y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se habitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como esperada, me vuelve el alma Me despierta los sentidos y de pronto descubrí que aquí en mis pies Se encienden bien más Si dices bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eso, me endulza, me encanta Hey, eso Y dice Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, bonita linda No eres mi tesoro Ay, qué me vuelve el lobo De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a ser Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Que eres el que en verdad Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Ay, dime Que se encargó Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Fui aparte Se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarme Y a ese galvien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da Por romper a llorar Por decirte jamás No pudiste olvidar Pero se te pasó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Fui aparte Se quedé encargada De la vida Con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Alguien que llenó mis días Y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Decirme adiós Abrías mi puerta Para otro amor Y llenó mis noches Y no pensaste en mí Y ahora no puedes vivir Solas Sin mí Ahora hay alguien Que me da Mucho amor Y un cariño Sincero Perfecto Y bonito Tu ves Me he consolado Triste y desesperado Tú no pensaste en mi pena Y te marchaste Y te marchaste Mi nena Y llora Que te llora Y llora Que te llora Pero tú ya no me importas Y llenó mis noches Y te marchaste en mi pena Y ahora no puedes vivir Solas Sin mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué peso tiene? ¿Qué peso tiene? ¿Qué mamá te lo voy a dar con mi alma? ¿Lo voy a pagar? ¡Qué melodía, qué melodía! ¡Ay, qué melodía, qué melodía! ¡Qué melodía, qué melodía! ¡Ay, qué melodía, qué melodía! ¡Qué melodía, qué melodía! ¡Ay, qué melodía, qué melodía! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguarile, 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 Aguile, 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 Aguile. Hay tambores rumacullí, tambores rumacullí, que se echen todo pa'l lado, que la tierra va a temlar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 van a decir, dice, si hubo alguien que mientras tu vivas unida muy amarte, se que engañaba en la vida con coraje, y logró conquistarme, una noche de la vida, entregué mi camino, mi cuerpo, mi alma, mi mente, y me hice todo. ¡A bailar, mi gente! ¡A bailar, mi gente! ¡A bailar, mi gente! Alguien que llenó mis días y llenó mis noches, con una nueva ilusión, se te olvidó decirme adiós. ¡A bailar, mi gente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Walter. My life's worth a thousand skies, you're the simplest love I've ever ever seen in my life, baby, baby, time after time, you turned on what I thought was good, and leave me behind, you should have loved me like I knew that you could, but no, no, this won't be no harm, goodbye, no, no, cause you can't help me this time, she doesn't need me, oh my lord, it doesn't mean it's a tragedy, tragedy, she doesn't need me, say that she don't, this doesn't have to be a tragedy, tragedy, no, no, this doesn't have to be a tragedy, tragedy, she doesn't need me, say that she don't, it doesn't have to be a tragedy, But on the phone for hours But we have very little conversation We spoke of words with no meaning We spoke of love with no end I tell myself again She doesn't love me all my loss It doesn't have to be the tragedy, tragedy She doesn't mean me to say that she don't This doesn't have to be a tragedy, tragedy No, no This doesn't have to be a tragedy, tragedy She doesn't mean me to say that she don't This doesn't have to be a tragedy, tragedy She doesn't love me all my loss This doesn't mean it's a tragedy, tragedy She doesn't mean it, I'll say that she don't This doesn't have to be a tragedy, tragedy So I'm falling in love with you We pretend So I'm falling in love again But I know And I'm only falling in love And I'm pretending So I'm falling in love again So I'm falling in love again Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.